y bam bam, vamos a ver que onda, con solitario ponzoña, no se que es ponzoña ya me dirán ustedes fuck, imagen que imagen mas pro y coronando su balcón el escritor muerto más vivo el santo más asesino el inmoral más reflexivo que ha parido el sucio útero de un mundo putrido preñado de castigos observa la quietud del mar con odio en la mirada el sosiego del agua es la envidia de su ansiedad quisiera ser el barco más veloz para cortarla y observarla desangrarse hasta quedarse sin su calma es mi maldad wow amigo como escribe este tipo es como que te hace temblar el cuerpo loco que locura descansa un mundo en guerra exhausto de librar batallas duerme lo humano la toxicidad se evapora y si las nubes lloran mañana lloverá ponzoña de momento el sucio que es ponzoña boludo? no, ahora lo voy a tener que buscar ponzoña veneno una sustancia nociva para la salud maldad creo que viene aquí no está una clase de veneno tóxico bueno algo así tendría que haber sido ¿no? tan loco muy bien silencio nos salva aspiremos las mejores vistas de esta mala víspera hasta llenarnos los pulmones de vacío se volverán suspiros cuando cesen los aullidos con quien habla este loco que medita solo acaso ya aprendió la soledad a hablar con genios parece que presume de una compañía invisible o que su impudico autoengaño no conozca límites sabe que el tiempo le está tendiendo una trampa que las fotos es que la letra de solitario en serio que son una locura wow las hambrientas de la muerte se alivian cuando le miran que si el demonio existiera se frotaría las manos con impaciencia y por más que mira al impasible cielo no le devuelve el consuelo que su miedo pide a gritos guarda con terror lo que le confesó el espejo no hay más dioses ni diablos de los que te muestro y coronando su balcón es que wow amigo es que no o sea tiene lírica o sea con un sentido muy similar o sea porque solitario se hizo más o menos así pero la transformación de la lírica con la estructura que maneja es demasiado buena el escritor muerto más vivo el santo más asesino el inmoral más reflexivo que ha parido el sucio útero de un mundo pútrido preñado de castigos observa la quietud del mar con odio en la mirada el sosiego del agua y la envidia de su ansiedad quisiera ser el barco más veloz para cortarla y observarla desangrarse hasta quedarse sin su calma y coronando su balcón el escritor muerto más vivo el santo más asesino el inmoral más reflexivo que ha parido el sucio útero de un mundo pútrido preñado de castigos guau que puta locura ser solitario no 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 o sea es increíble imparable este tipo